Pobrecito el mono Pero al otro día cuando se despierta Pero al otro día cuando se despierta Se toma su tinto y lee la prensa Se toma su tinto y lee la prensa El mono está bravo, el mono está triste Peleó con su mona y no son felices El mono está bravo, el mono está triste Peleó con su mona y no son felices Ya está viejo el mono y vive solito Ya está viejo el mono y vive solito Oigan qué pasó con el pobrecito Oigan qué pasó con el pobrecito De tanto decir mentiras Le ha dado la tos carina Y de fumar cigarrillo Se le ha inflamado el ombligo Y de tomar Coca-Cola Se le ha secado la cola Se le ha secado la cola